Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches, compañero. Bienvenido, un gusto saludarles. Un gusto saludarles a todos. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Elisa, Gina, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Muy bien, gracias. Buenas noches, licenciado. Erika, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenida. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a ciencias sociales. Pues, un gusto poderles, poder compartir con ustedes esta noche en relación a los temas que se ha planificado de la presente clase. Vamos a iniciar. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número tres, descubriendo juntos. Tema número cuatro, la pobreza en América Latina, causas de la pobreza. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de las actividades. Vamos a ver. En relación a los contenidos. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones en relación al desarrollo mismo, a la resolución de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad tres, tema número cuatro. Estamos ya dando finalizado en esta semana la unidad número tres. Les recuerdo que a continuación, permítanme solo un segundito nomás. Llegálenme cinco segunditos, por favor, solo cinco segunditos. Tengo que enviarles una urgencia, una información nada más. Iniciamos, ya vamos a iniciar el desarrollo de las actividades correspondientes a este proceso. Solo regálenme unos segunditos nada más. Listo, compañeros. Continuamos con la explicación en relación a las actividades que ustedes tienen planificadas para esta semana, esta última semana de la unidad número tres. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad tres, tema número cuatro, para la resolución de la presente tarea. Obviamente pueden ampliar su información con otras bibliografía, eso quiere decir que ustedes están en la facultad de investigar si necesitan ampliar sus respuestas. En relación a las preguntas o a los temas que se les plantean en relación al contenido de la tarea, dice, contesta las siguientes preguntas. Primero, determine cuáles son los niveles de pobreza en América Latina, y eso ya vamos a ver el día de hoy. La siguiente dice, ¿cuál es la diferencia entre pobreza y extrema pobreza? Igual lo vamos a ver hoy, una serie de conceptos. La siguiente dice, enumera las causas de la pobreza en América Latina, y la siguiente dice, mencione dos decisiones que deberían tomar los gobiernos a fin de disminuir los niveles de pobreza. Entonces, esos son los temas que ustedes tienen que resolver en relación al tema que vamos a desarrollar en esta noche. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, todo es escrito, nada es a computadora, nada es en otras actividades. Todo tiene que ser desarrollado a mano, luego que ustedes hayan desarrollado a mano, ustedes pueden tomar una foto, o como pueden transformarlo a PDF, como ustedes más se acomoden, y subirle a su aula virtual a la tarea correspondiente. Eso es en relación, obviamente, igual, el rotulado de la hoja, lo que ustedes tienen aquí en el esquema, es obligatorio que ustedes tienen que cumplir con esa actividad, ¿sí? Eso en cuanto a las recomendaciones para el desarrollo de la tarea, igual tienen aquí las recomendaciones en función de gramática, ortografía, ideas, parámetros de tiempo, y obviamente la revisión de la rúdica que ustedes tienen aquí, igual que la deben leer para que puedan cumplir a cabalidad todos los parámetros que se les solicita para la resolución de una adecuada tarea. En relación a la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad número tres con el tema de la pobreza en América Latina, causas de la pobreza, de la semana número cuatro, de fecha quince de mayo del dos mil veintitrés. Esta tarea permite entregas del quince de mayo, la fecha límite es el treinta y uno de mayo, y la fecha de publicación de las calificaciones será hasta el cinco de junio del dos mil veintitrés. Eso en función de los tiempos en los cuales tienen que entregar la presente tarea. Las cuatro preguntitas que ustedes tienen programadas, planificadas para la presente semana, en función de los temas que nosotros vamos a ver, y de la clase explicativa que nosotros vamos, que se les va a proporcionar en la noche de hoy. Iniciamos con la pobreza en América Latina. Vamos a ver, vamos a analizar en relación a la pobreza en América Latina. Normalmente asociamos la pobreza con las carencias materiales, falta de dinero para comer, vestir, construir un hogar, defenderse de las enfermedades, pero es más que eso, es una limitación a la libertad y a la plena expansión de las capacidades de las personas. En los últimos treinta años se ha intentado identificar dónde están los pobres, quiénes son y cómo viven. Se considera que una persona vive en condiciones de pobreza cuando el ingreso por habitante de su hogar es inferior al valor del monto mínimo necesario que se permite, o que permite, o permitiría satisfacer sus necesidades esenciales. Eso es el acceso a la vivienda, servicios de salud, educación, agua potable, electricidad, entre otros parámetros que determinan la pobreza. La extrema pobreza, por el contrario, o indigencia existe cuando los ingresos de una persona o un hogar no alcanzan para vivir el costo de una canasta básica de alimentación. Si todo lo que tienen lo usan solo en comida, no alcanzarán a adquirir las determinaciones o las calorías necesarias para superar las energías consumidas durante el día. El trágico resultado muchas veces es la desnutrición, la enfermedad o la muerte. Muchos de estos aspectos fundamentales en relación a la extrema pobreza o la indigencia nosotros podemos ver especialmente en las grandes ciudades. Hay diferentes éxodos internos, hay procesos de movilidad humana que se dan dentro de un mismo país, del mismo estado, hacia grandes ciudades, hacia las ciudades capitales. Esto genera que en muchos de los casos no se alcance a satisfacer las necesidades necesarias. Por parte de la población, por parte de los mandantes o por parte del gobierno. Y en este proceso, obviamente, incrementan todos estos niveles de pobreza y pobreza extremo. Personas que viven en la indigencia, personas que no alcanzan ni siquiera a cubrir el valor de su alimentación. Son problemas bastante considerables en relación a este tema. Pese a que nosotros en la siguiente actividad ya vamos a seguir viviendo. Entonces, aquí nosotros podemos identificar dos tipos de pobreza. La pobreza común, una pobreza estructural, podríamos decirle. La que prácticamente tenemos para comer, pero no tenemos para cubrir determinadas necesidades esenciales, como es el acceso a la vivienda, salud, educación, y la pobreza extrema o la indigencia, donde definitivamente el ingreso es inferior. Y hay datos aquí en el Ecuador de personas que viven con menos de un dólar al día. Eso es un tema bastante preocupante para el estado ecuatoriano, porque la mayoría de las personas que tienen estas condiciones, obviamente, tienen diferentes dificultades en relación a educación, a vivienda, y sobre todo a salud. Se transforman en una carga para el estado. Pero, obviamente, tienen que imperar los programas sociales que tiene que aplicar el estado, justamente para tratar de cubrir y de apalear todas estas dificultades que tiene la población más desprotegida, que es las personas que se encuentran en la pobreza extrema. En ese sentido, la mayor parte de la pobreza de América Latina vive en áreas rurales. Son 62% de la población rural. La pobreza extrema también es más alta que en el campo. Esto es el 38% que en la ciudad, que representan el 13%. Los niños y niñas están más afectados por la pobreza que los adultos. El 44% de las niñas y niños latinoamericanos son pobres en comparación con el 29% de los adultos. Eso ocurre porque las familias pobres son más grandes. Eso quiere decir que el nivel de natalidad es mucho más elevado que en las personas de clase media o clase alta. La educación es un factor estrechamente relacionado con la pobreza. En muchos países de la región, los adultos que viven en familias pobres no han determinado o no han terminado la educación primaria y en muchos casos no llegan a tener tres años de estudios. Eso genera una dificultad en el momento de adquirir, en el momento de buscar un trabajo digno. Porque la mayoría de las instituciones, la mayoría de las personas, en este caso de los empleadores, justamente les piden que tengan algún tipo de nivel de formación. Y esto genera, obviamente, un rechazo hacia determinadas personas o la segregación de determinadas personas, obligándoles, obviamente, a incorporarse a todos los procesos de pobreza extrema. La pobreza también afecta más a las mujeres que a los hombres, sobre todo en las ciudades. Esto es, el 30% de las mujeres urbanas son pobres frente al 25% de los hombres. La pobreza en América Latina y el Caribe tiene un componente étnico importante. En países como Bolivia, Brasil, Guatemala o Perú, la pobreza es dos veces mayor entre los indígenas o descendientes de africanos que en el resto de la población. La reducción más importante de los porcentajes de pobreza se produjo en Bolivia y en Brasil, donde excedieron los tres puntos por año en relación al nivel porcentual, seguidos por Honduras, Paraguay y Venezuela, que superaron los dos puntos porcentuales por año. Obviamente, Venezuela, ustedes ya ven, todos los problemas políticos que se vienen dando en ese país. Y es, obviamente, que presentaron nuevos niveles de pobreza. En cuanto a las causas, lo que provoca la pobreza, mucha gente piensa que la pobreza se explica por razones individuales. Se dice que unos son más trabajadores que otros, más persistentes en sus metas, más afortunados o más inteligentes. Todo dependería, al menos en buena parte, de una actitud personal ante la vida. Pero existen, en realidad, terribles trampas de la pobreza que hacen resistente y vuelven muy difícil salir de ella. Quien nace pobre tiene menos posibilidades de estudiar. Incluso si estudia, al no poder alimentarse adecuadamente, puede aprovechar menos que las personas que tienen otro tipo de posibilidades. Si a veces puede estudiar, tiene que abandonar su educación para trabajar desde muy temprano. No puede comprar libros o acceder a internet o emplearse en trabajos calificados. Sus hijos repiten la misma situación, suelen darse ejemplos que contradicen lo afirmado, pero se trata de excepciones que nunca faltan. Excepciones, todo ya depende también de la intensidad, todo depende también de la dedicación. Para nosotros, para todos, poder salir de la pobreza, para poder salir de la opresión, de trabajos donde son abusados, no les paga un salario digno, no cubren el salario, la canasta básica y otros aspectos más, es fundamental prepararse, es fundamental continuar este proceso de educación, que al final ustedes van a ver el éxito, van a ver los resultados que ustedes tienen en función de todos estos procesos y obviamente que mejorarán su calidad de vida. Una vez que ustedes tengan un título, podrán continuar la universidad, hoy que hay diferentes procesos, hoy que hay diferentes facilidades en cuanto al desarrollo de estas actividades, que les permiten y que les abren puertas a nuevas posibilidades de trabajo y obviamente que eso mejorará su calidad de vida. Cuando hay desastres naturales, los pobres son más afectados, sus casas están ubicadas en terrenos más peligrosos, con menos servicios sanitarios, más propensos a la propagación de enfermedades, todas las desventajas se acumulan, sus oportunidades están dramáticamente restringidas, cuando hay problemas económicos de un país, son los primeros en sufrir las consecuencias porque no tienen ahorros y sus trabajos son los primeros en perderse. Aunque puede haber causas personales para la pobreza, es ante todo la organización de la sociedad lo que crea barreras muy difíciles de frontearles. La desigualdad es una de las más poderosas. Frente a todas las desventajas juntas, la inventiva, la flexibilidad y la tenacidad de los pobres es lo único que explica su supervivencia. Prácticamente la sociedad ha generado determinadas barreras, determinadas enteras, lo cual sigue sumiendo a la pobreza a cada uno de los ecuatorianos. Y no solamente aquí en el Ecuador, sino también en la región latinoamericana. Obviamente por considerarnos países tercermundistas, países menos desarrollados, obviamente nosotros tenemos un alto índice de pobreza y pobreza extrema. Sumado a que acabamos de pasar por este gran problema que fue el COVID-19, que acrecentó los niveles de desempleo, de desocupación. Se perdieron negocios, se generaron diferentes problemas, los cuales obviamente conllevaron a la eliminación total en relación a las fuentes de trabajo que mejoraban de cierta manera la calidad de vida de las personas, la calidad de vida en relación a suplir la canasta básica o las necesidades básicas. Eso en esta actividad. Vamos a profundizar un poco más. Vamos a ver en términos generales qué es la pobreza. Tenemos aquí esta gran pregunta. Vamos a ver qué es la pobreza y vamos a determinar cuáles son las características. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es una condición socioeconómica en la que escasean los recursos o bien las herramientas necesarias para adquirirlos de manera regular. Quien la padece no puede satisfacer sus necesidades básicas, físicas y mentales que garantizan una adecuada calidad de vida, alimentación, vivienda, asistencia sanitaria, educación formal. Esas son las características fundamentales. En algunos casos también implica la falta de acceso a servicios básicos como la electricidad, agua potable, líneas telefónicas. Esto nosotros podemos ver, por ejemplo, en la costa, en Guayaquil, una de las ciudades más grandes, existen los famosos suburbios donde justamente se aplica todas estas carencias. No hay electricidad adecuada, no hay agua potable, peor líneas telefónicas, obviamente viven en una situación de hacinamiento y pobreza extrema. En otros términos, la pobreza es mucho más que la mera falta de capitales, eso quiere decir la falta de recursos económicos. Hay múltiples factores sociales, económicos e incluso psicológicos involucrados en la pobreza y también distintas formas de medirla y de comprenderla. Sin embargo, en líneas generales, se traza la línea del inicio de la pobreza cuando se padece la falta de medios fundamentales para la subsistencia. No se puede cumplir a satisfacción todo lo que necesitamos diariamente. En muchos casos, es consecuencia del desempleo crónico. Obviamente, si muchas de las personas buscarán empleo o buscarán alguna fuente de trabajo y es muy difícil, peor si no tienen algún tipo. Un muy bajo nivel de ingresos, además, las condiciones de marginación y de exclusión social significativas hacen más difícil el ascenso social y la integración en términos de igualdad en la comunidad. Es decir que, cuanto más pobre es una persona, más difícil resulta encontrar oportunidades para cambiar su situación en relación con su situación económica. La pobreza es uno de los principales problemas del mundo industrializado, dado que a ella se deben otros males y padecimientos de las naciones. Es un mundo, en un mundo que exhibe profundas desigualdades, aunque no parece haber métodos 100% efectivos para combatirla. Numerosas instituciones de todo, y de toda índole, se dedican a sus propios planes para reducirla, para tratar de reducir esa brecha social entre el que más tiene con el que menos quiere. De hecho, según las mediciones de la Organización de Naciones Unidas, ONU, se estima que a partir del año 2000 se logró frenar el crecimiento de la pobreza a nivel global, lo cual podría ser el inicio de un lento y largo proceso de empezar a reivindicar todos estos procesos de incremento de la pobreza y pobreza extrema. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? La pobreza siempre ha existido desde las sociedades tempranas, ya que es consecuencia del reparto desigual de las riquezas, cosas que parecen iniciar en el seno de la sociedad humana desde siempre. De hecho, la palabra misma proviene del latín pauper, que significa infertil, probablemente asociado a quienes cultivaban tierras menos generosas que las demás personas que conformaban las sociedades en los primeros tiempos. Sin embargo, la existencia de la pobreza no obedece a causas simples, sino que es consecuencia de una serie de condiciones históricas, sociales y culturales que, por otro lado, aquejan a las distintas sociedades de manera diferente. Por ejemplo, el colonialismo de las potencias europeas que saquearon y sometieron a los demás continentes puede verse como un factor causante de que sus antiguas colonias entraran al mundo moderno en condiciones desiguales, de falta de recursos, poblaciones diezmadas por las guerras de independencia y otras consecuencias más obviamente que ahondaron la problemática de la sociedad, especialmente del campesinato indígena, que es el grupo social que llevó la peor parte de todo este proceso en cuanto a estos procesos se refiere a la estructuración de la determinación de la pobreza. Además, en su mayor parte sus sistemas económicos eran dependientes, lo cual prontamente se tradujo en márgenes de pobreza considerable. de hecho, muchas de las antiguas colonias son hoy parte del llamado tercer mundo. Por ejemplo, nosotros, toda Latinoamérica, todos los que estuvimos bajo la colonia española estamos considerados como países tercer mundistas, países desarrollados, países que no tienen educación, países que no tienen cultura y una serie de cosas. Pese a que hemos ido cambiando todo ese paradigma, ha habido gobernantes que han permitido estrechar esos espacios, esa gran brecha que existe entre la pobreza y las personas que tienen. Sin embargo, todavía existe todavía esa idea. Nosotros hemos visto y tenemos en la actualidad, tenemos este problema entre el capitalismo y el socialismo. El capitalismo es una de las tendencias políticas las cuales busca acrecentar, busca agravar los problemas de la desigualdad social en relación a la parte económica. En cambio, el socialismo, el comunismo, como lo quieran llamar, prácticamente es una idea mediante la cual tratan de que todas las cosas tienen que ser equitativas, tienen que ser igualitarias para todos dentro de una sociedad. Vamos a continuar, dice además, la pobreza conlleva a menudo diferencias educativas significativas, obviamente. Entre ellas, la educación sensual y reproductiva, de modo que las poblaciones pobres son más propensas al embarazo precoz y a las familias no planificadas. Estas condiciones disminuyen sus probabilidades de superación y reinician el ciclo de marginación y pobreza a lo largo de generaciones. Obviamente, un adolescente que se encuentre en una situación de pobreza y que se quede embarazada acrecenta más sus problemas, acrecenta más sus dificultades económicas. Ya no puede continuar estudiando, lo hacían en el sector público. Obviamente, cuando nazca ese nuevo bebé, obviamente, tiene que cumplir con determinadas responsabilidades como padres, lo que obviamente va a dificultar notablemente el desarrollo o la superación de la persona, en este caso de la madre o del padre adolescente. Otra causa de pobreza a nivel global son las guerras y conflictos territoriales que dejan desamparados a quienes las padecen como refugiados, migrantes o sobrevivientes reducidos casi siempre a condiciones de pobreza y obligados a empezar desde cero, empezar de nuevo, ya sean en su país devastado o en países ajenos en donde no tienen nada ni nadie que les conozca que les pueda apoyar. Vamos a ver en cuanto a los tipos de pobreza, existen diferentes tipos de pobreza. La principal distinción a la hora de hablar de pobreza se da entre pobreza crítica y pobreza extrema, dependiendo de la cantidad de privación situaciones vitales que la persona padece, que obviamente no puede cumplir. Dentro de ellos, aquí tenemos la determinación en cuanto a la pobreza crítica y a la pobreza extrema. Esa es la primera clasificación o los dos tipos de pobreza que existen o que se ha clasificado a la pobreza. La pobreza crítica responde o es el padecimiento de los ciudadanos que se ven imposibilitados para cumplir con la canasta básica de consumo, compuesta no sólo por alimentos e insumos, sino por los servicios básicos fundamentales, tales como agua, luz, medicina y otras características más. Generalmente, los individuos en esta situación invierten absolutamente todo su capital en la alimentación exclusivamente. mientras que, por otro lado, la pobreza extrema, considerada como un peldaño inferior respecto a la crítica, los habitantes de esta condición no sólo no pueden acceder a la canasta básica de alimentación, sino que ni siquiera pueden consumir una cantidad básica de calorías diarias que les permita o que les garantice un nivel de vida digno. En este nivel se encuentran los indigentes, por ejemplo. Por otro lado, la medición de los niveles de pobreza distinguen de acuerdo al contexto socioeconómico entre otras dos categorías, entre la pobreza absoluta y la pobreza relativa. Y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. En este primer concepto dice la pobreza relativa es un concepto que depende del entorno socioeconómico inmediato de una ciudad, una región, un país o un continente. Pues esta está determinada por la relación con los demás individuos de la sociedad, además los términos económicos y sociales de un lugar pueden ser muy distintos a los de otro y no siempre son directamente comparables. En cuanto a la pobreza absoluta, por el contrario, la pobreza absoluta es una medición general de la población aplicando criterios más o menos uniformes para ello como lo constituye la canasta mínima de consumo. Es un valor comparativo en los mismos términos para poder establecer una cantidad de pobreza neta. Prácticamente aquí tenemos las determinaciones. La primera determinación sería en cuanto a la actividad misma del ser humano dentro de la pobreza del individuo. Mientras acá en cuanto a esta otra determinación en cuanto a la pobreza relativa y la pobreza absoluta y hace una determinación ya de una forma más generalizada por regiones. Ya estamos hablando de una forma regionalizada. Las consecuencias de la pobreza La pobreza tiene significativas consecuencias en la vida de las personas y en el conjunto de las naciones como puede ser la malnutrición especialmente en los niños. La pobreza le impide a la población infantil acceder a los niveles calóricos necesarios para crecer fuertes y sanos elevando así los índices de mortalidad infantil y dando paso a generaciones más débiles que sus predecesores. Obviamente estos estos altos índices de pobreza de malnutrición especialmente en la población infantil es lo que conlleva a que existan también altos índices de muerte de mortalidad infantil y también de malnutrición malformación una serie de problemas de enfermedades que ya no son curables no son tratables y que el Estado debe asumir como tal no puede hacerse de los oídos sordos a través de derechos humanos de derechos internacionales reconocidos en nuestra constitución el Estado tiene la obligación de establecer programas sociales en los cuales se vaya cumpliendo se vaya complementando todas estas actividades en relación a la malnutrición en relación a los problemas de alimentación en la población infantil en cuanto a pandemias va correlacionado con la malnutrición si una persona no está correctamente alimentada no tiene todas sus defensas no tiene todas sus características necesarias obviamente va a ser fácil presa de virus y bacterias esto puede generar las famosas pandemias como las que vamos a ver pasar hace un tiempo atrás en los países donde la pobreza extrema es absoluta existen amplios sectores de la población marginados y con pocos o ningunos accesos a la salud pública no tienen acceso en esos casos es habitual la aparición de enfermedades de contagios masivos o la reaparición de enfermedades que se habían dado por erradicadas siguen desarrollándose siguen afectando a los seres humanos eso también es parte de la malnutrición en cuanto al bajo desarrollo humano en general las sociedades con altos márgenes de pobreza demuestran mercados de consumo más lentos una menor inversión en cultura en líneas generales un menor desarrollo como sociedad eso en cuanto al bajo desarrollo humano la criminalidad y drogas aumenta justamente por todos estos problemas de la pobreza aunque la pobreza no tiene ningún vínculo directo y necesario con la criminalidad y la proliferación de las drogas ni son estos dos elementos exclusivos de ella si es cierto que al estar en condiciones económicas y sociales desesperadas sean los pobres los más propensos a aceptar negocios turbios a cambio de una mejoría de sus ingresos económicos además en muchos casos el uso de drogas forma parte de las estrategias de la evasión de la pobreza dado que en muchos casos la opción las opciones racionales para dejar de ser pobre parece ser pocas o son limitadas o ninguna sin embargo esto es una consecuencia solo en algunos casos obviamente pero hoy en día en la mayoría de los casos se da en este proceso de criminalidad y obviamente hay muchas personas que obviamente están en indigencia en situaciones de calle que muchas veces optan por drogarse para tratar de salir de no percibir esa necesidad de alimentarse en cuanto al resentimiento social la pobreza produce a la exclusión o conduce a la exclusión en algunos casos la exclusión lleva al resentimiento y al resentimiento puede devenir la violencia urbana y otros fenómenos de masas cuyos resultados pueden ser impredecibles sin embargo la violencia no es una característica exclusiva de las personas que sufren pobreza y por otro lado la mayor parte de ellas son violentos en cuanto a la pobreza en el mundo como última parte la medición de la pobreza realizada en el 2012 por los organismos del Banco Mundial arrojó las siguientes cifras la pobreza ronda entre el 24 perdón el 22.43 por ciento de los países en vías de desarrollo lo cual representa una mejoría relativa respecto al 52.16 por ciento registrado hasta el año 1981 dos mil millones de personas en el mundo todavía carecen de acceso a medicina y sufren de anemia más de diez mil millones de personas en el mundo pueden ser consideradas en pobreza extrema carecen de una vivienda estable y un setenta por ciento son mujeres más de mil ochocientos millones de personas no tienen acceso a agua potable a nivel global alrededor de cien mil personas mueren de hambre diariamente esos son datos estadísticos obviamente a nivel global mediante la aplicación de determinados preceptos estadísticos que van canalizando y van dando arrojando estos datos preocupantes a nivel global esos son los datos los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase en función también de la tarea que ustedes tienen en planificada en su aula habitual les deseo éxitos y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase señores y señores que tengan una feliz noche hasta la mañana